Recibimos con el Intendente Julio Zamora a una delegación de las organizaciones de la comunidad judía de Estados Unidos que vinieron a conocer Tigre y que vinieron a estrechar lazos. También están representantes del Club Acoax, representantes de la comunidad judía de acá de Tigre. Así que bueno, entre todos un poco compartiendo este momento, haciendo lo que se puede hacer entre el gobierno local y las distintas comunidades. Les mostramos a la comitiva que vino de Estados Unidos a Europa, comentamos sus necesidades, ese intercambio, habiendo buena voluntad de las dos partes y una cuestión de amistad, ¿no es cierto? Podemos colaborar en un montón de otros proyectos, pero es en especial que interviene la cultura, que la comunidad judía es como un tal, digamos, el tema cultural. Así que, bueno, bienvenido sea esta oportunidad que nos dan de poder colaborar con el municipio. Nos venimos aquí con un grupo de 20 rabbis de los Estados Unidos, y yo represento rabbis de todos los tiempos, de la comunidad judía de todos los tiempos. Y qué hermosa, hermosa ciudad, hermosa, 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 pero también muy emocionada a ver la comunidad judía que está creciendo aquí, y la synagogue que va a ser establecida, y la hermosa relación que la comunidad tiene con el mayor y el resto de los gobernadores locales. Todos han sido tan graciosos, hemos tenido una hermosa reunión y reunión, todos han sido tan welcoming y tan agradable a nosotros, y estamos muy emocionados a traer ese mensaje de amistad para nuestras comunidades de casa. ¡Gracias!